Lejos Lejos nos separó el viento del destino Siento que en la distancia aún estás muy cerca Sabes que no quiero verte llorar otra vez No, quiero luchar y que juntos volvamos a estar Cuando volverán aquellos momentos Siento que me estoy desvaneciendo sin ti Y sigues estando en mi vida Noches en vera me atrapan en la soledad Intento olvidar el pasado y vivir sin tu amor El tiempo no duró la niña en mi corazón Siento que me estoy desvaneciendo sin ti Porque sigues estando en mi vida En mi vida Cuando acabará este silencio Siento que me estoy desvaneciendo sin ti Porque sigues estando en mi vida Y sigues estando en mi vida Y sigues estando en mi vida Que en mi vida y sigues estando en mi vida Y sigues estando en mi vida Pero nunca hubiese un IVitoivo sentado sin ti Y tijd, si no acabará lo Y sigues estando en mi vida Gracias por ver el video.